700 años después de su muerte, varios historiadores repasan la vida de Don Diego López de Haro y descubren las verdaderas razones de su fallecimiento. Don Diego es una de las figuras más conocidas entre los bilbaínos, pero seguro que muchos no saben que el fundador de la villa ni nació ni murió en Bilbao. Falleció en Algeciras cuando estaba en la campaña militar contra el Reino de Granada. Pero no fue por una herida de guerra, sino porque un brote de peste acabó postrándole en la cama y matándole. Por otra parte, sus restos, que descansan junto a los de su mujer, tampoco están en el bocho. Se desconoce el lugar exacto porque fue enterrado en un convento franciscano en Burgos, que hoy en día no existe. Incluso en 1895, algunos bilbaínos viajaron hasta Nájera para buscar su cuerpo, pero no estaba allí. Y hay más puntos curiosos en la vida de Don Diego. Por ejemplo, su nombramiento como señor de Vizcaya. La sucesión correspondía a su sobrina María Díaz de Haro, pero el fundador de la villa decidió que era para él, alegando que María era mujer. De ahí que durante un tiempo se le conociese como el intruso. Y aunque López de Haro le otorgó a la villa la carta a Puebla en 1300, Bilbao ya existía antes. Lo que hizo fue cambiar su rango de aldea a villa. Una última curiosidad. Don Diego no ha sido el único que ha fundado la villa, ya que tras su muerte en 1310, su sobrina volvió a hacerlo, ya que consideraba que la obra de su tío había sido ilegítima. A partir de ese momento, Bilbao no paró de crecer hasta hoy.